Muy buenas tardes, tengan todas ustedes, Sonia Camacho les saluda, soy de la unidad excelencia y pertenezco al grupo Eficacia. En esta tarde les vengo a preparar un delicioso pastel de yuca, pero es un pastel tipo postro por tomar cafecito. Una barrita de mantequilla derretida, le vamos a echar queso en polvo, vamos a usar nuestra cuchara repostera, vamos a utilizar un huevo completo, vamos a utilizar dos cucharaditas de royal y dos cucharadas de vainilla. El azúcar es al gusto, a mi particularmente me gusta bien dulce, habrá otras personas que no les gusta tan dulce, entonces vamos a probar una taza y media, vamos a mezclar seguidamente, lo vamos a hornear en dos formas, una en horno convencional y otra en horno de microondas, para que ustedes puedan ver la consistencia de como nos quedan los diferentes métodos de cocción o de horneo. Vamos a proceder a verterlo en nuestros recipientes para hornear. Lo retiramos en azúcar porque ya no lo necesitamos y por acá vamos a usar nuestro molde de silicón, que él está humectándose desde hace unas horitas, le botamos el agua, le vaciamos el agua y procedemos a escurrirlo. De igual forma, nuestro molde de policarbonato nunca se va a engrasar porque recuerden que eso nos dañaría nuestro producto. Y vamos a mezclar este que va a ir al horno de microondas por unos 10 minutos en potencia cierre. Y ahorita vamos a hacer en nuestro molde de silicón, vamos a verterlo aquí y lo vamos a llevar al horno convencional para que ustedes de igual manera vean que nada nos va a suceder. Usamos el horno convencional a no más de 230 grados, en este caso lo voy a poner a 220 grados, lo vamos a prender por 15 minutos. Bueno compañeras, pasados estos 10 minutos, el tiempo de cocción termina, vamos a sacar nuestro pastel de yuca. Recordemos que este pastelito es dulce, como para tomar cafecito para un postre. Lo vamos a desmoldar para que ustedes vean. Vamos a utilizar, recordemos que esto nos lleva, como está calientito, es mejor despegar las orillas con nuestra palita corta pastel y así nos queda nuestro pastel. Ok chicas, aquí ya concluimos con nuestro pastel hecho en horno convencional. Vamos a sacarlo y a desmoldarlo para que podamos notar la diferencia, como nos va a quedar cada pastelito. Vean ustedes la belleza, como queda al horno convencional y también la rapidez del horno de microondas. Espero chicas que les lo puedan hacer y les quede tan delicioso, como este que vamos a usar ahora para tomar cafecito en familia. Que Dios las bendiga. Chao. Chao.